hola amigos bienvenidos a mi canal les saluda alura el día de hoy les quiero compartir esta pequeña compra que hice en la tienda de target estas ofertas comenzaron el 5 de agosto y se van a terminar el día 11 de agosto esta compra yo la hice el día de hoy muy temprano pero ya no se las pude compartir ya que salí de paseo con mi familia pero aquí se las estoy compartiendo para si gustan realizarla el día de mañana o quizás ustedes ya realizaron alguna de estas ofertas una compra que nos está quedando a muy buen precio en target esta semana es la de los tintes clear on que son estas tres cajitas que tengo aquí esta semana están en la oferta de compras 2 y una te queda gratis yo aquí en esta oferta decidí comprar estos productos ya que tenemos reembolsos en la aplicación de ibotta tenemos reembolso de 2 dólares para el tinte que es este y tenemos otro reembolso de 2 dólares para este otro producto que es el del cepillito este es para retocar las raíces yo en esta oferta me iba a traer dos tintes y un producto de este que es el del cepillito pero ya no encontré más tintes del color que yo compro entonces por este motivo solamente me traje un tinte y estos otros dos productos el tinte está a 6 99 y los otros dos están a 7 29 cada uno siempre cuando son estas ofertas les van a cobrar el producto que es más caro y les va a quedar gratis el producto que es más económico y para estos tintes tenemos cupón manufacturero de 6 de descuento en la compra de dos este cupón lo encuentran en el smart source del 29 de julio y aquí les voy a mostrar cómo fue que quedó mi compra aquí está en los dos productos que están a 7 29 que son los de para retocar la raíz se me hizo un total de 14 58 más 6 99 del tinte se hace un total de 21 con 57 centavos menos 6 99 del tinte recuerden que nos queda un producto gratis en este caso a mí me quedó el gratis el tinte después de ese tinte gratis se me hizo un total de 14 58 menos 6 del cupón manufacturero se me hizo un total de 8 dólares con 58 centavos a pagar pero la aplicación de y bota me regresó 4 dólares 2 dólares por el tinte y 2 dólares por el retocador de raíz después de ese reembolso de y bota estos productos me quedan por 458 si lo divido entre 3 me queda por 152 cada uno y si en su target están más económicos estos productos entonces les van a quedar mucho más económicos pero aún así pagar menos de 2 dólares es muy buena oferta para estos productos y también aquí les comparto mi código de referencia para y bota si ustedes son nuevos bajando esta aplicación al poner mi código de referencia y al comenzar a hacer reembolsos en esta aplicación ellos les van a dar 10 dólares como bienvenida y la siguiente oferta que también nos está quedando a muy buen precio es los productos de santips que son estos tres que tengo aquí estos son unos exfoliantes estos están en la oferta de compras 3 y te van a dar una tarjeta de 5 dólares el precio es de 3 89 cada uno y para estos productos tenemos cupón manufacturero de 3 de descuento en la compra de 2 este cupón lo encuentran en el retail minot del 5 de agosto también aquí en esta oferta si ustedes usan la aplicación de checao 51 traten de checar antes de hacer la compra para si tienen algún reembolso pues la puedan hacer ya que en esa aplicación constantemente ponen reembolsos para estos productos por el momento yo revisé y no hay reembolso entonces si ustedes la hacen en estos días traten de checar y si en su aplicación de checao 51 les aceptan el reembolso aunque usen cupones estos productos les pueden quedar completamente gratis yo aquí les voy a explicar de qué manera fue que quedó mi compra aquí está están a 3 89 cada uno en los 3 se me hizo un total de 11 67 menos 3 del cupón manufacturero se me hizo un total a pagar de 8 67 y me regresaron una tarjeta de 5 dólares después de la tarjeta me quedan por 3 67 si lo divido entre 3 me queda por 1 22 cada uno que es buen precio para estos productos pero también pues si ustedes los consiguen más económicos pues traten de comprarlos en otro lugar pero a mí me interesó esta oferta ya que estos productos los quiero para regalarlos y la siguiente oferta que nos está quedando gratis y con ganancia es en las pastas dental colgate estas pastas están en la oferta de compras 3 y te van a dar una tarjeta de 5 dólares el precio es de 3 99 cada una aquí en esta oferta yo compré dos que dicen sensitive que son estas dos y también compré una más que dice colgate enamel solamente que esa pasta se me olvidó bajarla del carro pero en total se compran tres pastas yo compré dos sensitive y una colgate enamel y para estas pastas dentales tenemos un descuento en el car wheel del 10% tenemos dos descuentos diferentes tenemos uno del 10% para estas pastas dentales de sensitive y tenemos otro descuento en el car wheel del 10% para la que dice colgate enamel y también para estas pastas dentales tenemos cupones manufactureros de uno de descuento en la compra de una esos cupones los encuentran disponibles para imprimir en la página de cupones.com y también encuentran un cupón de un dólar de descuento en la compra de una en la aplicación del car wheel también para estas pastas dentales tenemos reembolsos en la aplicación de ibota encuentran dos reembolsos diferentes encuentran un reembolso de un dólar en la compra de una pasta dental colgate sensitive que son estas pastas y ese reembolso tiene límite de cinco veces por cuenta yo aquí en esta oferta como compré dos pastas dentales colgate sensitive entonces la aplicación de ibota me va a regresar dos dólares por estas pastas y para la pasta dental colgate enamel también tenemos un reembolso de 1.50 en la compra de una ese reembolso tiene límite de una vez por cuenta también ya hice ese reembolso y la aplicación de ibota me regresó 1.50 por esa pasta dental de colgate enamel y aquí está cómo quedó mi compra de esas pastas dentales están a 3.99 cada una en las 13 me hace un total de 11.97 menos el 10% del car wheel se me hizo un total de 10.77 menos 3 de los cupones manufactureros se me hizo un total a pagar de 7.77 y me regresaron una tarjeta de 5 dólares después de la tarjeta me quedan por 2.77 y la aplicación de ibota me regresó 3.50 2 dólares por las pastas dentales colgate sensitive y 1.50 por la pasta dental colgate enamel después de ese reembolso estas tres pastas quedan completamente gratis y con la ganancia de 73 centavos entonces son muy buenas ofertas espero pues puedan aprovechar algunas de ellas tenemos algunas otras ofertas en la tienda de target yo el día de mañana voy a tratar de hacerles el vídeo de las ofertas que vi que estaban quedando pues a buen precio solamente que les quise compartir esta pequeña compra y también si ustedes necesitan libretas urgentemente o si necesitan para poner apuntes tienen estas libretas son de esta manera estas están a 59 centavos cada una que también me parece muy buen precio sobre todo pues si tienen niños que van a entrar ya pronto a la escuela es buena oferta pagar menos de un dólar por estas libretas y en la aplicación del cargo y encuentran varios descuentos para útiles escolares entonces si ustedes necesitan los útiles traten de checar la aplicación del check out de del cargo el perdón y ver si ustedes pueden comprar algún útil y tenga tenga la el descuento del cargo y así se pueden ahorrar un poquito más y aquí les voy a dejar yo algunas fotografías de algunos útiles escolares que me parecieron pues a buen precio están las crayolas también hay algún pegamento que está muy económico entonces yo aquí les voy a dejar esas fotografías muchas gracias por ver este vídeo si ustedes son nuevos viendo mis vídeos y son de su agrado los invito a suscribirse a mi canal y que compartan estos vídeos con otras personas para que puedan aprender a utilizar cupones en target cvs y en algunas otras tiendas gracias por todo su apoyo hasta luego no 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 Gracias por ver el video.